No existe una cifra concreta, lo que sí puedo decirte es que en términos generales, de acuerdo a los estudios del IMPLAN, sí hay un déficit importante, pero ese déficit específicamente en el centro de la ciudad, la idea es no tratar de resolverlo con más estacionamientos, porque lo que trataremos de hacer a nivel ciudad, como en la tendencia mundial, es que dejemos el automóvil en casa y hagamos mayor uso de nuestros propios medios, caminando, la bicicleta, otros medios menos condominiantes y transporte público. De alguna u otra manera, el transporte público da un servicio razonablemente aceptable al centro de la ciudad, porque aquí concluyen la mayoría de las líneas y la troncal también. Entonces digamos que el centro de la ciudad es uno de los que tienen un poco menos de problema para accesibilidad del peatón. Entonces la idea es no generar más estacionamientos para no motivar el uso del automóvil.